Hola, hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas muy, pero muy buenas noches. Entonces notará un resfrío que no me va a impedir, salvo que estornude mucho y ahí sí nos vamos, no sé qué hacemos, nos escondemos, pero un resfrío pasajero. Vamos al punto del programa de hoy. Uno podría preguntarse qué significa en teatro hacer un éxito. Mi amigo Carlos Rottenberg, amigo entrañable de toda la vida, le pregunté una vez, me dice, si lo supiéramos, si lo supiéramos, cuáles son las condiciones para lograr un éxito, solamente haríamos éxito. Cuando empezó la omisión de la familia Coleman, me lo contó a mí Claudio Tolcachir, para la escenografía traían cosas de la casa los muchachos. Y yo tengo esto, yo tengo lo otro, iban armando como podían en un teatro que es Timbre 4, pero Timbre 4 el antiguo, no el actual. Lo cierto es que la omisión de la familia Coleman, que la vi dos o tres veces, no, tres veces la vi ya, lleva diez años en cartel. Y no solo eso, París, Madrid, distintos lugares donde también se convierte en un éxito. Entonces uno tendría que pensar, está el elenco para pensar, pero uno tendría que pensar qué es lo que toca la omisión de la familia Coleman. Coleman, en mi opinión, toda familia, no se enoje, déjenme que le explique el concepto, tiene algo de disfuncional. Es como una foto no revelada, no hay una familia perfecta, con los nenes lindos, el prado verde, que se llevan divinos, no existe eso. Entonces, a mí me parece que la omisión de la familia Coleman, además de estar muy bien actuada, además de tener un gran director, además de todo eso, toca un punto que tiene que ver con la familia. Y no hay familia, en lo más profundo, que no tenga algún tipo de disfuncionalidad. ¿Será así? No sé. Igualmente, no se explica, están todos felices, diez años de éxito, amenazan con irse, seguramente no se van a ir. Van a ser como Julio Boca, vio que se despedía y se seguía despidiendo. Van a ser eso para mí, porque es muy difícil bajarse de un espectáculo que lleva tantos años en cartel. Me acuerdo una vez que hablaba con Carlos Matus, que la lección de anatomía duró más de 30 años. En el año 20, 20 hablé con Matus, y me dice, sí, cuando no venga gente la levanto. Yo creo que va a pasar lo mismo, pero en instantes con nosotros, parte del elenco de la omisión de la familia Coleman. Bien, voy a mostrarle un libro que me gustó muchísimo, Los cuerpos y las sombras, de Eduardo Zwiglia. Usted lo tiene en cámara. Hay una tendencia hoy a revisitar los años 70. Una operación, Gaviota, consistía en poner explosivos debajo del asfalto aeroparque para que volaran por los aires Videla y compañía. Obviamente no voy a hablar de ese tema, porque es una novela. Lo cierto es que uno podría preguntarse qué pasaría o qué hubiera pasado en la Argentina si esa operación del ERP tenía éxito. Esa es una pregunta. La otra pregunta que la maneja muy bien el autor es por el narcotráfico, un personaje como Andrea Extraordinaria. Es decir, un mundo donde los cuerpos y las sombras, quizás sobre todo las sombras, tienen tanto peso. Tanto, tanto peso. Una novela magníficamente escrita y vamos a hablar con Eduardo en minutos hoy en este programa. Último tema, último pero primero en muchos motivos, ¿no es cierto? ¿Qué es un grupo de rock emergente, por ejemplo? Sería una pregunta. ¿Qué ocurre con la gente muy muy joven, 20, 24, 25 años, que está haciendo música? Hay un grupo que se llama Zambara. Yo lo fui a ver. Si ya sé, usted me mira a mí y dice, ¿qué vas a ver Zambara? Sí, fui. Fui a ver Zambara. Dejaban entrar pelados, podía entrar cualquiera. Y me impactó, realmente me impactó y yo pensaba, tienen que ver, yo sé que puede ser exagerado, pero digo, tienen que ver con Pink Floyd, tienen que ver con Pescado Rabioso, música que yo escuchaba años atrás, ¿no es cierto? ¿Con qué tiene que ver hoy un grupo como Zambara, musicalmente extraordinario? El primer disco de ellos lo produzco, nada menos que Javier Malosetti. Bueno, también hoy está con nosotros el grupo Zambara para conversar entre todos, ¿no? Porque yo supongo que usted que está viendo la televisión también tendrá preguntas para hacerles. Y por último, les quiero mostrar mi amigo Eduardo Hosami, 2.922 días preso, Memorias de un preso de la dictadura, va a estar en el próximo programa con nosotros, el jueves en Econ Hosami, extraordinario, ¿no? Él dirige el Centro Cultural Haroldo Conti, va a estar con nosotros el jueves. Y le muestro un libro más y me voy con la gente de La Omisión de la Familia Coleman, relatos reunidos de Marcelo Cohen. Fowell decía que Marcelo Cohen era el mejor escritor argentino, yo creo que es un gran, un gran escritor y estos relatos nos vienen muy, pero muy bien. Bien, dicho esto, voy a saludar a los amigos de La Omisión de la Familia Coleman. Y nos tornudé, ¿viste? Nos tornudé. Bueno, a ver, no me quiero equivocar. Inda Lavalle, famosa actriz, Gonzalo Ruiz, Diego Faturos, ¿sí? Y Fernando Sala. Bien, no hubo ningún error. Nada, perfecto. La pregunta es un poco fácil, ¿no? Pero digo, ¿qué piensan ustedes de que la gente siga viendo La Omisión de la Familia Coleman? Inda, ¿qué pensás? Bueno, eso que decías, que le habías preguntado a Rottenberg qué es un éxito, bueno, si supiéramos, haríamos solo éxitos. Sí, sí, claro. Lo que decías vos, la gente se ve reflejada. Me parece que, yo siempre digo, por ahí peco de repetir, pero es, me parece que todos tenemos un Coleman adentro. Claro. Y ayuda eso, en un punto ayuda, salva, uno empatiza, se hace amigo, quiere, no se siente tan solo, no se siente tan mal. Se me vienen esas cosas como, bueno, no estoy tan solo. Y no estar tan solo está bueno. Vos fíjate que el público puede, cuando ve tu personaje, se puede engañar en la primera parte de la obra, porque sería la única, entre comillas, que zafó, la única que se viste más o menos bien. Estoy inventando, diciendo Bagueda. Y no es así. Y no es así. Es Coleman. A medida que va avanzando la obra, como dice ella, es Coleman. ¿Qué pensás? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que esto que decías, hay algo en relación a la familia universal, digamos, que también es lo que, de alguna manera, hizo que la obra funcionara en otros lugares, donde nosotros no sabíamos qué iba a pasar. París. 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 Shanghái. Shanghái. No, Shanghái, ahí ya me mataste. Ya querés impresionarme, ya está. Ya me mató. Shanghái. Estuvimos, estuvimos ahí. Sarajevo. Fue muy particular. Sarajevo, Bosnia. Digo, lugares realmente muy diferentes, algunos más que otros culturalmente, pero muy alejados. Y de pronto había algo en la identificación con el funcionamiento de una familia y de enseguida enganchar cómo funcionaba eso, que es muy fuerte. Pero te pregunto, Diego, nombraste Shanghái, por eso te voy a preguntar a vos, ¿en Shanghái qué pasó? Y en Shanghái la gente también se sintió reflejada por la obra. Es una cultura muy distinta. También acá había una familia con cuatro hijos y allá no pueden tener los hijos que quisieran tener. Y sin embargo, la gente respondía. También la obra creo que tiene, los personajes son muy ricos. Y es una obra donde no hay buenos y malos de por sí. Como que uno va haciendo su propio análisis, su propia lectura de la obra, desde el lugar en el que está la vida también. Y vas eligiendo. Ay, bella Verónica, qué mala que es, pero después la entendés un poco y después vas como tomando partido por todos los personajes. Y también eso hace que la obra, hacerla después de diez años, siga siendo un desafío. Vos fijate, Fernando, vos fijate, Fernando, que cuando uno ve lo mencioné en la familia Coleman, yo insisto que la vi varias veces, por eso lo digo, hay algo que tiene la obra, hay algo que no está totalmente presente, que sería lo que está por debajo, que reflexiona sobre la locura también, sobre la locura, sobre la ausencia de padre. No hay padre. Y la caída del padre, que es un tema que los psicoanalistas tratan para mí muy bien, la caída del padre, que es la caída de la ley. Es un obra donde no hay ley porque no hay padre. Y si no hay padre y no hay ley, hay algo que se parece a la locura. ¿Cómo lo ves? Sí, hay algo de que ese rol, de alguna manera, está medio repartido entre todo el resto de los integrantes y la abuela, de alguna manera, es la que nuclea con su presencia y con lo que va diciendo, la que arma, de alguna manera, esta familia tan inestable. Bueno, luego pasan cosas a la obra, para los que no la vieron, para no adelantar, pero que hace que eso, cuando algo de la estructura aparentemente normal, porque ellos viven en perfecta normalidad, es lo que les tocó o es lo que... Ellos creen eso. Claro, es lo que es. Cuando algo pasa, bueno, ¿qué pasa con esa estructura tan endeble? En donde hay objetivos, en donde hay sueños tan disímiles y a la vez tan parecidos a la vez. Eso es lo que tiene lindo la obra. Ahora, fíjense que en todo esto que estamos hablando, sobre la omisión, Marito es el emergente. Es decir, es muy fácil en una familia decir, el loco es él. Y es el que más solo se queda, me parece. Es el loco que dice las verdades, aparte. Marito tiene un rol ahí de decir muchas verdades. Y uno va siguiendo la obra, es el que tira la posta de muchas, muchas, muchas cosas. Y es el que más solo está también, pobrecito. Pero eso también ocurre en muchas familias. Que hay uno, que es el depositario, de la locura, que todos en algún punto manejan. Tenemos una anécdota muy graciosa, que es que en el afiche de la obra somos todos sentados en el sillón, están los ocho personajes ahí, y un psicólogo contaba que él la tenía en su escritorio y estaba con los pacientes y decía, es Marito, es Dambián, lo tiene. No te puedo creer. No te puedo creer. Vinieron muchos psicólogos, muchos estudiantes de psicología. Es como una obra muy jugosa. Sí, sí, en ese punto. Jugosa parece el ámbito. En ese punto, sí. ¿Es el mismo elenco? No. 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 En realidad no, estamos... Cambiamos dos actores nomás. No, me parece que... Si no, Marito ahora... Yo soy la última incorporación. Y a la abuela. Y la abuela que antes la hacía a Ellen Wolf. Al principio era a Ellen Wolf y ahora la hace... Araceli. Pero bastante poco, por 10 años de trabajo juntos. Por 10 años. Sí, yo me acuerdo que le preguntaba en la radio a Inda si no se agarraban a patadas. No, no. Si se podían soportar como grupo porque el Luthier tiene un psicoanalista. Sí. No, lo que dice... Mirá, Modorico, que es verdad lo que dice ella, que en 10 años, la verdad que no tuvimos problemas. No, no importa. Yo lo digo medio en broma. Pero cosas como... Nunca nadie se quedó dormido por una función. Nunca nadie se emborrachó y no llegó a actuar. Y hemos tenido muchas giras y viajes. 6 de la mañana todos abajo en el hotel. Tenemos que estar... Y siempre hubo una... Algún llamadito de la resucción. Sí, sí. Si se bajás, vos me voy, estoy bajando. Despertate, despertate. No llegó a grave. Verónica, ¿no? Sí. Verónica, cuida mucho la escenografía, pobre, ¿no? Me parece. La escenografía de ella. Ella se viste bien, se pone bonita. Sí. Y en eso trata de diferenciarse de los otros. ¿Cómo lo vivís desde adentro? Y qué sé yo, a ver, se la llevaron cuando tenía un año y se crió de una manera totalmente distinta. Se crió con el padre. Ella sí tuvo ley. Ella sí tuvo padre. Tuvo orden. Y sí, comparada con el resto de la familia... Es otra cosa. Es otra cosa. Pero aparece la fisura, ¿no? Y es que la esencia de ella es eso. También eso es muy loco. Es como uno no puede escapar de lo que es, de lo que tiene. Bueno, con mucho análisis podés. Se ve que no hizo. Con mucho análisis podés convertir... Pero hay algo de esencia. Que la vida no sea un destino, ¿no? Como decían, como eran los griegos. Que la vida no sea un destino. A partir de este momento puedo cambiar tu personaje. Y yo creo que... Decía el nombre. Decía el nombre de la gente que mira. Ah, bueno. Claro. El personaje es Hernán. Es el remisero. Es el que la... La conquista. Trabaja con Verónica. Sí, sí. De enseguida, bueno, igual se nota que hay algo ahí extraño. Y sí, es como la mirada un poco de afuera junto con el médico que lo hace Jorge Castaño. Pero a mí el remisero me dio como esperanzas. Es como un personaje que puede producir que se rompa algo que tiene Coleman muy fuerte, que es la endogamia. Sí, sí. Y lo que le sucede... Digo, es uno de afuera. Es uno de afuera. Sí, con una de las hermanas de adentro. Entonces, también yo creo que es un personaje de mucha soledad. Él. Digo, de alguna manera llega y empieza a buscar a alguien, un lugar en este círculo tan extraño. Digo, por ahí no tenía muchas otras opciones. Pero tanto él como una de las chicas tienen la posibilidad de hacer otra cosa. Sí, como que rescata a alguien. Por lo menos, sí, se rescatan, mutuamente se van y, bueno, ojalá les vaya bien. Yo no tengo mi idea, pero... Y... Damián. Sí, él... Hay veces que es cierto, que no, que noto cierta esperanza en la necesidad de no estar más en esa casa de Damián. Lo que pasa es que no puede. No puede salir de esa endogamia que vos decís, de estar atrapado en esa familia. Es difícil. Es difícil. Viste que las familias tienen como una estructura muy sólida, aún en la enfermedad o en la patología, y para alguien romper con esa estructura no es tarea sencilla. Sí, porque también lo que decías antes del padre, creo que Damián a veces cumple ese rol que no le corresponde, de a su manera poder cuidar o poder tratar de poner un poco de orden. Lo que pasa es que tampoco lo tiene. Y cuando logra, no vamos a adelantar. Pero quizás salir de ese ámbito no le va a ir bien, calculo. Marito. Marito, pobre Marito. Marito me pone mal, te juro. Ay, bueno. Marito la pasa mal, mal. Pasa, pasa. Mal, mal. Hay algo con el personaje de que la gente se preocupa por lo que le pasa. Por qué le pasa en la cabeza, qué tan solo está, por qué hace lo que hace. Es un personaje particular que tiene como muchas miradas. Y es el que paga los platos rotos de todo el mundo, me parece. Sí, es un personaje que cuando uno empieza a ver la obra advierte que hay algo que escapa a las reglas de lo políticamente correcto, de lo que serían los cánones de normalidad. Algo se advierte, pero es un personaje que cuesta entrarle porque no entendés por qué hace lo que hace, de qué manera se comporta, cómo actúa la cabeza, cómo se relaciona con cada uno de los integrantes de la familia. Sí, es un personaje muy complicado que busca de alguna manera... Me acuerdo cuando yo me sumé a los Coleman, un poco lo que Claudio me decía es, es un personaje que no se puede relajar nunca. Y eso me armó bastante para actuar. Porque qué loco que estar permanentemente incómodo, pendiente o alerta de lo que pasa en tu casa, tratando de provocar, tratando de que te vean, tratando, tratando... Es complicado. Qué admirable Tolcachir, ¿no? Que le fue muy bien en la vida y fundó un teatro. Digo, no cualquiera es eso, ¿no? Lógico. Hay otros que les va bien y dicen, bueno, entonces ahora, no sé, me compro un banquito chico. Claro. Y fundó un teatro. Este admirable día y horario de funcionante, ¿correcto? Vamos los viernes 22 horas, sábados 19.45 y domingos 19 horas en la sala Pablo Picasso. 10 años más, calculan. Y los chachaleros. Van a envejecer. Vamos envejeciendo. Ya pasamos. Son criaturas. Son criaturas. Gracias a los cuatro. Gracias a los cuatro. Si usted quiere ver un excelente espectáculo de teatro, tome nota. La omisión de la familia Coleman. Si no lo vio, no. Pero en serio, ¿no? De verdad. No dejen de verla. Esto es otra trama. Hay mucho material, por supuesto, por la televisión pública. Y enseguida regresamos. Gracias.